Música Última hora Ángel Aguilar por fin reacciona y dice su verdad Mi papá me obligó a cantar, yo no quería cantar porque no sabía y no había estudiado el himno nacional mexicano Más sin embargo me dijo, el canelo nos invitó a las Texas, vamos, ahí estaremos, cantaremos para él Sin embargo Ángel Aguilar no pudo más y dijo, iré a cantar, pero no ensayé el himno y ni siquiera hubo ensayos en el estadio donde se presentó el canelo Revelan la verdad y por fin Ángel Aguilar le dice a su papá que mejor no la ayude porque en lugar de ayudarla solamente la está perjudicando Sabemos que ella tuvo un show muy malo en la pelea del canelo cuando interpretó el himno nacional mexicano Pues es la segunda vez que lo interpreta, más sin embargo el público pidió que Belinda lo interpretara porque ella lo hacía mejor Y era una estrella mejor, ya que Ángela no pudo con el paquete No es la primera vez que Ángel Aguilar interpreta un himno como este Más sin embargo esta vez le falló porque no ensayó y la obligaron a cantar Revelan a través de los medios, pues dicen que Pepe Aguilar quiere explotar a sus hijos Leonardo y Ángel Aguilar para poder generar más dinero en sus jaripeos y en los conciertos Que ya tiene confirmados y presentarán los próximos meses Sin embargo Pepe Aguilar se enojó y dijo que dejaran en paz a Ángela Pues ella no tiene experiencia y no sirve para cantar y que él si tiene experiencia y a él no le hubiera pasado eso Esas declaraciones en lugar de ayudar a Ángel Aguilar la perjudicaron Pues su hija le dijo papá ya no me ayudes, mejor ya cállate Las peleas y las disputas entre la familia Aguilar AMLO le quita la ciudadanía Hay tantos de no haber espectáculos Y el pinche trending topic es el himno nacional de Ángela Que chido tienen muchos sus prioridades Está vital, está padre O sea no hacen trending topic de lo que acabo de decir Que vergüenza La neta Está super chido lo que está sucediendo ahorita Ah no pero ahí van de pinchar Wenderos Que si no, que si el himno, que si la entonación Para empezar no tienen ni idea de lo que están hablando Para empezar Pero a ver Ojo, 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 ojo Si hubo un error Claro que la regó No es para fusilarla Pero si la regó ¿En qué la regó? ¿En qué la regó? Yo se los voy a decir weyes Que muchos de los que critican no tienen ni idea de lo que chingados están hablando Yo se los voy a decir La regó ¿En qué lo cantó? Como si se hubiera tomado unas pastillas de Slow Me Down ¿Ok? ¿Por qué? Esa es otra cosa La regó, punto Ya, se acabó 17 años Puta, pues sí La regó 73 mil personas Después de un año y medio No haber entrado Llegar, ver eso Y cantar el himno nacional Pues sí, pues es poca cosa La verdad yo creo que no No es para No es para justificarla La regó Punto La regó Ya Ahora ¿Quieren ustedes saber Qué hay detrás de esa regazón? Sí ¿Quieren saber Qué diablos pasó? Porque bueno Uno tiene que tener Repito No la estoy defendiendo Yo Si me hubiera pasado lo mismo que ella Pura tiznada Que lo canto así ¿Ok? Porque perdónenme Señoras y señores Porque a ustedes de repente Como que les da amnesia O así como critican lo malo Deberían de criticarlo Bueno, a ver ¿Por qué chicas no me criticaron a mí? Lo fregón que me salió Lo que canté ayer O lo que le salió a este güey también Neto A ver chicas Qué pinche error ¿Cuál error? Bueno En el rey Sí como que me falló Hay una nota Pero de esa no estoy hablando Ni se dieron cuenta No, y no se dieron cuenta Porque si no ahí estarían fregando Y estoy hablando De todas las demás notas Que estuvieron perfectamente En vivo güeyes A ver ¿Por qué van ahí A gastarse su lana Con cabines que hacen playback? Ah, eso sí está A toda madre Porque están de moda ¿Verdad? No, 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 no A mí no me salen con tarugadas Ok, vamos al error El error Ese que estaba cantando Como 30 beats por minuto 30 Pero a la hora De que interpretas El himno nacional mexicano Lo tienes que hacer Con humildad Y elegancia Y eso Fue Algo de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!